Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este encuentro. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy Enroll Agent, maestría en contabilidad, manejo de negocios, experiencia 26 años. Vamos a ver en el estado de la Florida, cómo usted puede incorporar su negocio. La manera más efectiva de hacerlo es la siguiente. Como ya hemos visto anteriormente en el capítulo de LLC, Limited Library Company, la página donde usted debe entrar es zombies.org. Zombies.org, se escribe S-U-N-B-I-Z.org. Si usted no se ha suscrito a este canal, considere en hacerlo. Es importante que usted tenga este conocimiento y toda mi experiencia de estos 26 años transmitidos a usted en este tipo de videos. Suscríbase al canal, denle like a la campanita para que reciba las comunicaciones. Esta es la página de el estado de la Florida, donde usted debe ingresar a la parte de corporaciones. Simplemente bajando a la parte inferior encontramos Filing Services, Filing Services, New Florida LLC, New Florida Profit Corporation, New Florida Non-Profit. Si usted quiere hacer una iglesia, este es el punto. New Florida Limited Partnership, ya es una entidad obsoleta. En otro video vamos a hablar de las diferencias que usted tiene en este tipo de entidades. ¿Cuál es la más aconsejable para usted? Para usted, usted es la única persona que podría decidir. Por hoy vamos a hacer New Florida Profit Corporation. Si usted quiere tener una corporación S o una corporación regular, este es el procedimiento. Entonces aquí tenemos la opción de ponerlo en español y usted también puede leer todas las indicaciones que aquí tiene. Nombre de corporaciones, si no quiere hacerlo en línea, puede enviarlo por correo, etcétera, etcétera. Esto es las direcciones y cuánto le cuesta. Le cuesta 87 dólares con 50 centavos. Si usted iba a pagar con un abogado 3 mil dólares, mire cuánto se va a ahorrar. Suscríbase al canal. Bien, le sugiero que haga en inglés para que se familiarice con los términos. Si usted es un preparador de impuestos, si usted es un contador, esta es la opción. Importante, primero vamos a hacer el search. ¿Para qué es esto? Para verificar si es que el nombre que estamos escogiendo está disponible. Vamos a mover un poquito el micrófono ahí y decimos que es Business Support Inc. Eso es el nombre. ¿Cuál puede ser? Pepito Pérez Inc. Puede ser su nombre. Business Support Inc. está tomado. Entonces tenemos la otra opción de ponerlo of Florida. Si es que usted quiere conservar ese mismo. The Business Support Group, aquí no aparece. Business Support of Florida. Bien, entonces aquí tenemos que podemos iniciar con ese mismo nombre. Business Support of Florida. Regresamos a la división de corporaciones y dice File or Correct Florida Profit Articles of Incorporation. Envíe o corrija los artículos de incorporación. porque es por primera vez hacemos clic. Si es que usted ya ha hecho antes y recibe que tiene una carta o un correo electrónico que tiene que corregirlo, aquí es donde va a poner el tracking y el PIN que está en el correo electrónico. New Filing la fecha hoy estamos 10 y el año. Es opcional si es que usted tiene que tener certificado de estatus, certificado copia. Normalmente no se necesita. Nombre de la corporación, bueno, el mundo cleaning services, pero puede ser la nomenclatura exclusiva para corporaciones que no es LLC. Si usted está haciendo una corporación uno puede poner una LLC. Vamos a hacerlo Corp o Inc o Incorporated. Corporate Stocks Shares puede poner 100 la dirección el mailing address el nombre del agente registrador puede ser el suyo o puede ser el dueño de la corporación. Si usted es un preparador de impuestos y quiere poner su nombre ahí tiene que darse cuenta que usted va a tener una relación una responsabilidad en la comunicación de la corte en la comunicación de asuntos legales y si no le están pagando para eso ¿para qué lo va a hacer? reporte anual la misma dirección que es el incorporador quien está incorporando y vamos a firmar como Juan nuestro pedido Juan López al hacer clic aquí dice que la entidad es any and all lawful business para cualquier propósito que esté dentro de la ley no necesita escribir nada más el email donde le van a entregar el la correspondencia y aquí puede ser que sea presidente P BP la dirección y aquí va a ir el vicepresidente esto no necesita de vicepresidente simplemente en esta vamos a hacer con un solo miembro voy a poner los miembros que necesite los miembros que sean entonces ya formada ingresado los datos simplemente decimos continuar y aquí tenemos ya las características de la nueva entidad que va a ser incorporada recuerde el corp o inc son nomenclatura para diferenciar de la LLC una vez que ya está revisada la entidad con los nombres dirección usted tiene que continuar es importante revisar los nombres de todas las personas involucradas para que usted no tenga que corregir después el precio es de 87 dólares y aquí usted envía y hace el pago la forma más rápida con tarjeta de crédito por correo electrónico va a recibir los artículos de incorporación de su nueva empresa felicitaciones usted ya tiene una nueva empresa incorporada en el estado de la florida seguido que es lo que tiene que hacer ingresar a la página del irs.gov en el search vamos a incluir e n porque vamos a solicitar y aquí dice apply for employer identification number online vamos a aplicar en línea begin application que es esto es una corporación recuerde escoger siempre la manera correcta independientemente que usted vaya a ser una corporación o una corporación s recuerde que es importante si usted decide hacer una corporación s adicional a pedir esto como corporación s usted necesita tener la y hacer la elección 2553 de lo contrario siempre va a ser tratada como corporación regular continuamos star business y aquí ingresamos los nombres de la persona con el seguro social y si es que usted es la persona que va a incorporar puede hacer aquí si usted es una tercera persona un tramitador puede hacer en la parte de abajo aquí me va a rechazar me va a decir que el seguro social no es el correcto pero simplemente hasta aquí llegamos y de aquí en adelante usted tiene que seguir haciendo el documento para poder obtener vía online inmediatamente el número federal no olvide suscribirse a este canal seguiremos haciendo videos de los otros estados para que usted tenga el acceso y sepa cómo incorporar en estados unidos muchas gracias denle like a este vídeo y active la campanita de comunicaciones para que siga recibiendo estos vídeos muchas gracias buen día un saludo a un saludo para que